Recordando a los que se fueron siempre están presentes Navidad para amar, un tiempo para dar, compartir y cenar, sonreír y cantar Navidad para estar con Jesús y amar, mi familia a gozar, compartir y abrazar Bueno, el Grupo Arcoiris es la expresión de los niños de Barranca Bermeja Diferentes barrios, comunas que hacen presencia en el Grupo Arcoiris Para cantarle a la Navidad, al amor y sobre todo en esta fecha A vivirlas en familia, de una manera muy especial, alrededor del niño de Belén De todo este tiempo de pandemia nos sirvió mucho Porque reinventamos el grupo, decidimos dejar de cantar como villancicos Que siempre están tocando y cantando los demás Por escribir nuestras propias letras, también por escribir nuestra propia música Y entonces de eso ha resultado algo muy bueno Y que con mucha alegría queremos compartirle a Barranca Bermeja Vamos todos a cantar, ven conmigo a celebrar Una experiencia motivante y que a través del arte podemos pues no sanar Porque eso lleva pues un proceso, pero si pues hacer algo positivo Es alegría en equipo, trabajo en equipo Y disfrutarse cada una de las canciones, bailar, ser alegre todo el tiempo Es una experiencia muy bonita para todos los niños de la comuna Que participamos en este proyecto La contra la corriente Es Navidad Este mundo es de valientes Es Navidad Es Navidad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh